hola amigos de youtube como están soy yo nrgamer1873 y aquí les voy a dejar con una semilla que sí está épica pero también tienen algunas partes que están raras y aquí está la semilla y así y así que antes de comenzar voy a hacer un corte para hasta que yo esté en el mapa y bueno este nuestro punto de spam para que ustedes se encuentran que aquí está nuestro cofre de bonificación bueno y por si acaso este para por si acaso aquí hay una mina que les voy voy a darle las coordenadas donde están los diamantes y los diamantes resulta que están por acá y como pueden ver aquí 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 estás así que ahí pensé voy a traer un bloque cualquiera ya ya está lo que ahí está que les parece y como ven aquí tenemos 1 2 3 4 diamantes lo cual bueno este sí está es esto es cerrado no sé por qué está seguro ahí tiene la mina abandonada lo cual es que voy a con la grava porque ya salen bueno eso sí que fue mi causa ahí está ahí está lámina abandonada y ahora sí les voy a darle una unas coordenadas donde donde está el portal tal para los que quieran irse al nether cuánto llevamos maldición ahora hay que esperar que esto lo cargue y el portal está en un pantano por separarlo que quieran saberlo a ver aquí aquí tengo una hoja donde he apuntado las coordenadas y está en el límite del pantano en el pantano en la frontera del pantano ah ya ahí y como ven aquí está el portal pero esta vez no me voy a ir porque si no voy a ir perdiendo tiempo cuando cuando consigue editar y si pongo en cámara rápida y si podría ser que yo me vaya al portal y bueno y si nos vamos más allá podríamos encontrarnos con una aldea zombie y bueno la aldea zombie está por allá solamente tienen que seguir por allá bueno ahí me tocó ahí en un árbol pero bueno aquí tenemos un bosque para lo que necesitan madera o si quieren defodestenlo pero yo no había eso solo obtener sus brotes ah sí, 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 sí está por acá y como ven aquí hay una aldea zombie lo cual para que esa aldea la dejen en cuarentena y ahora sí un corto porque me voy a llevar mi punto de spawn y listo después de dos minutos regreso mi punto de spawn y así que y como ven ahí hay una pradera y lo cual está plana para construir su mansión su casa o si quieren hacer un survival técnico y ahora creo que habrá que cariño pa'o y para los que quieren buscar una aldea una aldea normal esta es acá lo malo es que no hay casas del heredo creo que en estas versiones no hay casas del heredo no sé por qué ahí se van para allá ahí se van a mostrarse el puesto ahí está el puesto de saqueadores se me lajeó ahí está el puesto de saqueadores y si van por allá ahí se van a mostrarse con otro y lo cual se los voy a mostrarles por esta vez se los voy a mostrarles la casa de brujas y que está más o menos por acá a ver que cargue que cargue este mapa aparte los pantanos si son importantes para buscar slimes si es que hay una posibilidad si es que hay luna hay posibilidad de que salgan slimes pero bueno aquí está aquí está aquí está la casa de bruja y que más así y también aquí también la bandeja solo que esta vez si que me olvido ah un corte chicos voy a buscar esa aldea y bueno aquí está una aldea en el pantano ahí están algunos aldeanos vestidos con trajes para pantanos o no sé cómo decir esos trajes y ahí hay un desierto pero en ese desierto no voy a ir porque no hay ningún templo desierto y bueno ahí tienen la aldea en el pantano y ahora lo que voy a hacer es irme a mi punto de spawn así que un corte ahí cuando si se van a ver estas coordenadas ahí se van a encontrar una ravint pero los esta ravint pero lo malo es que no no llegué a encontrar diamantes así que bueno solo encontré redstone ni por eso y bueno esta vez no me voy a ir en el punto de spawn pero me gustaría decirle es que tienen que ir allá para hacer este porque si van por ahí ahí escupe aquí está por ahí ya está ahí está este la fortaleza para ir a Lent y lo cual esta vez me voy a tener que ir a teletransportar y aquí están las coordenadas y bueno está la fortaleza está debajo de una aldea también y como pueden ver es que tampoco no aquí no hay casa no hay casa de por supuesto no hay no hay no hay no hay no hay Ah, y por si acaso este Si, hay zonas ocultas Por si acaso A ver, un corte Y bueno, ya de que a partir de estas coordenadas Esta biblioteca Para los que quieren Y bueno Sin más, voy a mostrarles Ahora voy a mostrarles el Este, el portal La lente Ah, un diamante Bueno Acá creo que había Por supuesto Pero no creo que haya valor No creo que haya nada Pero bueno Iré al portal Y lo más raro de este mapa es esto Miren Y además miren Aquí hay una mina abandonada ¿Qué les parece? Y miren Que raro Ah, y lo cual Podrían haber entradas Si, parece esta mina abandonada Esto es lo raro De esta De este mapa Ahí no tenías que romper Pero ahí pues Y bueno Creo que ahorita voy a salir Quizá O si Ya no hay nada Que mostrarles Por el momento Así que esta vez Voy a salir de la Mina abandonada Y ya no hay nada Y si se van para allá y si se pueden encontrarse también con otra mina abandonada También les quiero mostrarles Y pues también aparte, ah y también este, aquí hay otro puesto de saqueadores Ya, buenos días Lo cual puede ser que ahí haya el golem Pues sí, ahí está Ah, y la otra mina abandonada está a partir de estas coordenadas más o menos Sí, está, no Ahí, lo siento, pero me pasé Y bueno, la mina, otra mina abandonada podría hacer que esté por acá Ah bueno, o creo que ya se las mostré Por error Bueno, creo que hasta aquí voy a dejarlo, así que Bueno, espero que les haya gustado este video Ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like Y activar Y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez cuando suba un nuevo video Ya saben, yo subo videos cada dos o tres o cuatro días Además, este video lo estoy grabando el día viernes por si acaso Y esta vez me voy a ponerme entre esa persona Y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales Que sería solamente mi página de Facebook Y así que Nada, hasta el próximo video Adiós 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 Adiós